¿Cómo están actuando los amigos de lo ajeno con los inhibidores de alarma? Llega a este vehículo una mujer que estaciona, Avenida Juan B. Justo, Ciudad de Mendoza, una zona muy transitada, baja del vehículo, cierra la puerta y coloca la alarma del auto. Se va tranquila. Lo que no sabía esta señora, lo que no sabía esta conductora, era lo que iba a pasar minutos después. Este video que ya ha tomado cierta repercusión aquí en la provincia de Mendoza, lo hemos hablado en otras oportunidades, estos delincuentes con inhibidores de alarma que actúan en distintos centros comerciales. Inmediatamente llega este peullo, a los pocos segundos, que han estado mirando la situación de la mujer. Ya habían ellos actuado con el inhibidor de alarma del vehículo. Y bajan los dos para cometer el delito que querían hacer. Observan el vehículo, uno se acerca a la ventanilla, ven que no hay nadie en el interior, que la mujer ya se había ido. Y el primero de ellos es el que va a seguir o ver hacia dónde se había ido la mujer. Así están trabajando entonces con los inhibidores de alarmas, los delincuentes, trabajando entre comillas, ¿no? Dicen que una de las precauciones que podemos tener los conductores de los vehículos es, después de colocar la alarma, tocar para ver si efectivamente quedó el automóvil cerrado. Pero la verdad es que nos genera malestar, preocupación y mucho enojo esta situación. Porque al final vos tenés el auto con alarma, tomás todos los recaudos del caso y siempre encuentran la manera. Ponés la alarma y tenés que revisar la puerta. Uno se va y es el que actúa como campana. Claro. El otro se queda, se pega a la puerta, abre la puerta e inmediatamente va al baúl. Que ahí lo que roba es el auxilio. Claro. Por eso el robo de cubierta. Se lleva la rueda de auxilio del auto. Un auto aparentemente de alta gama o medio alto. Automático, por lo que dice la mujer en el relato. Cuando las chicas del bar, ahí hay un bar famoso de la Juan B. Justo, que son los que capturaron el video porque esto fue a plena luz del día. Y lo que decía, como no tienen nada para robar dentro del auto y tampoco llevarse el vehículo, se llevan la cubierta de auxilio. Muchas veces la rueda de auxilio. Raúl, en otros vehículos la tenés abajo y en muchas oportunidades la gente tiene que ponerle un candado o algo así porque si no cortan la parrillita y la sacan de la parte de abajo. Claro, pero esto va de la mano también con el alto índice que hay de robo de cubiertas. No es solamente cuando te aflojan y te sacan la cubierta como mostrábamos los otros días del barrio Supe, sino acá también con los inhibidores robándose los auxilios. Esa es la imagen del delincuente, este malviviente, llevándose la rueda de auxilio, la coloca en la parte trasera del auto y ya está el ilícito cometido. Aplena luz del día. Aplena luz del día. Está la denuncia, está la patente, la foto también anda circulando porque hicieron captura de pantalla de los dos delincuentes. Y a raíz de la publicación después también se desprenden varios videos más de robos en la ciudad, en la zona de la quinta, de la sexta, con este modus operandi de los inhibidores de alarma. Este es el error que cometemos varios, ponemos la alarma del auto pero no revisamos si está cerrado o no. Claro, le ponés la alarma y te vas. No es un error, en realidad el tema es que vos te confías de la alarma, pero hoy lo que hay que hacer, y esto lo digo a modo particular, yo he tomado la costumbre de revisar. Y tengo un conocido que le pasó lo mismo a San Juan y Alén, y revisaba y se abría la camioneta y se tuvo que ir, porque no encontraba dónde estaban, miró por todos lados, o sea, dónde estaban los tipos con el inhibidor de alarma, pero él ponía, y con esta costumbre de probar la cerradura, se abría la puerta, se abría la puerta y... Se dio cuenta que no podía estacionar, que se tenía que llevarse el auto de ahí. Que se tenía que llevar el auto porque alguien le estaba queriendo inhibir la alarma. Y lo otro también que nos han contado es que en algunos casos también te bloquea o daña el centralizado. Después cuando una vez que te inhiben el vehículo, te roban, ese inhibidor provoca algunos problemas en el cierre centralizado, o sea, que encima te daña el auto. O sea, que encima te daña el auto. Generando un daño, también, exactamente. No solo lo que te roban, sino lo que después tenés que arreglar. Claro, te tienen que reponer, como en este caso, el auxilio, o lo que te roben, si es que tiene que ver con alguna parte del auto. Y si lo otro es el tema del cierre centralizado, que queda dañado, parece, cuando te logran inhibir el auto. Cuando logran inhibirlo. Estas son las imágenes de estas dos personas, actuando allí en la avenida Juan B. Justo, de la ciudad de Mendoza, con los inhibidores de alarma. Vos cerrás el auto, no cerró nunca, y van, abren el auto. Si tenés un portafolio, tenés vestimenta, tenés dinero, dejaste la billetera, dejaste el celular porque te bajabas un minuto, cuando ingresan, ellos te llevan todo lo que encuentran. Como no encontraron nada, se llevaron la rueda auxilio. Y no hay que dejar nada en el auto. Ya muchos hemos tomado la precaución. Hay que bajar absolutamente todo lo que llevas, porque es un bus o cualquier cosa. Y son varios los sectores. No solamente pasa en el centro de Mendoza, que es donde más reclamos o videos nos llegan, pero también nos decían de la calle Urquiz y Benavente en Guaymallén. La semana pasada, a las 17, ahí también le robaron a un chico que tiene un Citroën C3 el vehículo. Y te sumo todo automático. El neumático, perdón. En Guaymallén, en las inmediaciones de La Costanera, que por ahí hay muchos comercios, que la gente se baja a hacer alguna transacción. Bueno, aprovechan ahí también. Y en la zona de la Alameda, también el colega Federico Salazar, el viernes por la noche, le aflojaron la rueda. Arrancó, se le salió la rueda. Y allí aparecieron los ladrones. Es más, lo amenazaron con una navaja. Fede tuvo el reflejo de salirse, cerrar el auto y meterle el cierre. Que no se lo podían llevar porque estaba la rueda floja. Pero ahí no sabes si en realidad qué quieren llevarte. Si la rueda, si te quieren robar pertenencias, porque el auto perdió el neumático. Eso es en la zona de la Alameda de calle Maipú.